Sí, así es, la verdad que ya falta muy poco y se ha trabajado todo el año para esta prueba y que bueno, tuvo realmente una convocatoria espectacular, la verdad que no esperábamos una convocatoria con el cupo cubierto tan rápidamente como ya pasó en diciembre fue esto y entre las dos distancias, porque este año se agrega la distancia de sprint también, serán cerca de 600 corredores, así que la verdad que muy pero muy contentos por ese lado por la tensión que provocó esta prueba y que además por primera vez también va a tener muchos corredores de elite, los mejores triatletas de Argentina te diría que van a estar en esta prueba como muy pocas carreras pueden reunir a los mejores, así que el nivel de punta va a ser yo creo muy muy interesante en damas y en varones y realmente bueno, una expectativa tremenda y esperando nada más que se acerque el día domingo para vivir esta fiesta que va a ser impresionante creo yo una vez más para el deporte de nuestra ciudad y bueno, el triatron específicamente. Javier, ¿cuáles van a ser los horarios? Sobre todo para la gente, tanto de largada allí en la zona del lago como también de cierre de ruta para aquellos que quieran ir a mirar. Sí, destacar que la prueba se larga a las 8 de la mañana del Yat Club Concordia con la natación luego el ciclismo desde las carpas ubicadas en el Hotel Ayui para transitar los 90 kilómetros de bici y finalmente 21 kilómetros de pedestrismo en la ruta del Perilago. La prueba te decía, se larga a las 8, por lo tanto 8 y cuarto ya va a estar cortada la ruta 015 y la vía alternativa para llegarse a la zona del lago es por la exruta 14, digamos, la ruta que conduce al complejo Maevia. Es decir que aquellos que quieran ir a ver la largada, bueno, obviamente van a estar antes de las 8 y los que quieran ir un poco más tarde pueden también, digamos, acercarse a la zona del lago y va a ser yo creo un espectáculo muy, muy lindo y para el que gusta del deporte en sí ir a ver esta prueba yo creo que va a ser muy atractiva y bueno, sumarle también que muchos concordiense van a estar presentes y bueno, van a querer hacer su mejor actuación acá ante su gente así que mucha figura y 14 provincias en total son las que van a estar con representantes, no es cierto, acá en nuestra ciudad y bueno, competidores del Uruguay, también de Brasil, representantes de Colombia así que realmente muy buena la previa, digamos.